En qué momento es que perdimos el camino En qué momento es que dejamos de escuchar En qué momento el corazón se volvió frío Oh Padre nuestro, perdón Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga y termina En ti hay gracia y misericordia Hoy los redimidos dicen que Cristo ve En qué momento es que olvidamos la herida En qué momento es que empezamos a juzgar En qué momento construimos nuestro reino Oh Padre nuestro, perdón Oh Padre nuestro, perdón Pedimos gracia y misericordia Que tu reino venga y termina En ti hay gracia y misericordia Con los indignos dicen que Cristo ve Dios, donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Ahí hay libertad Amén 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 En mi vida, como que no lo esperé Cuando tomas tu hogar de su amor Y mi más gracia y misericordia De tu reino a él, en mi vida Y mi más gracia y misericordia Con los enemigos de su amor Y mi más gracia y misericordia Cuando tomas tu hogar de su amor Y mi más gracia y misericordia Cuando tomas tu hogar de su amor Y mi más gracia y misericordia Y mi más gracia y misericordia Cuando hay ese lugar de libertad Y mi más gracia y misericordia